Pausse, pausse, pausse. Vaya DJ, vaya. Vaya ese pelado, vaya. Si alguno quiere buscar la canción porque le gusta mucho, que no la busque como un éxito para el año de la canción porque no es para el ruido. ¡Vamos, vamos, vamos, ven seguidos! ¡Pues cañón! Si a alguno le gusta mucho la canción que no quiere saber en qué año salió porque no salió. Nos lo pidieron muchas veces pero no fue así. No quisimos. No quisimos. Vamos. 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 Vamos para allá. Vamos para allá. Ahora vamos para allá. ¡Vamos para el primero! ¡Vamos! 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 ¡Cada el culo! ¡Cada el culo! ¡Cada el culo!